la abuela carmen te presenta el nuevo sabor de tu cocina con aitor perurena hola qué tal cómo estáis soy editor perurena del restaurante 1870 y estudio gastronómico en san pedro alcántara marbella una vez más vamos a hacer una receta en este caso con ajo negro de nuestros amigos de la abuela carmen de córdoba hoy receta dulce ajo negro dulce sin lugar a dudas uno de los mayores características una de las mayores características del ajo negro es que en boca es regaliz puro todo el mundo lo dice tú mueres el ajo y el regaliz el aroma que tiene es impresionante bien entonces nosotros lo vamos a combinar en este caso con unas fresas dulce de leche un yogur griego azucarado nata y al último un poquito de lima para refrescar un poquito todo todo este postre vale receta súper sencilla el ajo negro lo vamos a usar de dos formas por un lado vamos a hacer una infusión con nata nata líquida y el ajo vale aproximadamente para unos 250 mililitros vamos a meter tres dientes de ajo infusionar y lo que vamos a hacer va a ser tenerlo aproximadamente unos 20 25 minutos infusionando con eso que queremos pues que la nata absorba todo el sabor que desprende en este caso del ajo negro vale siguiente paso muy sencillo vamos a coger las fresas ya las tenemos limpias con antelación y las vamos a macerar un poquito con un poquito de ajo negro también cortamos las fresas forma irregular las fresas en el momento que las cortamos y las mezclamos con el ajo esto va a empezar a soltar un pequeño jugo bien que ese juego luego nos va a venir fenomenal mirar el ajo negro lo mismo pequeñas rodajitas bien mirar que qué textura tiene el ajo se deshace el ajo se deshace lo vamos a poner aquí con las fresas y vamos a dejar que esto macere mientras hacemos el resto del proceso tenemos aquí la infusión que ya está fría vamos a coger yogur griego azucarado y le vamos a añadir no lo voy a colar directamente la infusión mirar el color que ha cogido este tono marrón bueno pues ya tenemos aquí la mezcla hecha retiramos y simplemente lo vamos a añadir a nuestro sifón vamos a cerrar el sifón y le vamos a añadir unas cargas de gas metemos la carga y le metemos carga de gas simplemente esto lo suyo es meterlo al frío y servirlo frío vamos a coger dulce de leche mirar si el asunto viene dulce vamos a colocar en el fondo un poquito de dulce de leche si sois muy dulceros mucho dulce de leche colocaremos unas fresas aquí tenemos ya el sifón listo y para terminar el último toque que nos va a refrescar totalmente en el paladar va a ser lima rallada un toque cítrico que le va fenomenal así que aquí tenemos un postre rápido fácil de hacer con cosas muy a mano que sería una espuma de yogur y ajo negro con fresas naturales y dulce de leche todo esto con el ajo negro de nuestros amigos abuela Carmen de Córdoba espero que esta receta sea de vuestro agrado y sobre todo que sea que sea provechoso un saludo grande nos vemos en el siguiente ¡Gracias!